Hasta ahora todo indica que se mantiene el regreso a clases para el 17 de enero, con estrictas medidas adicionales, y es importante tener tiempo suficiente para comunicar a las escuelas cuáles serían los protocolos para que tengan ocho días para implementarlas, señaló el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Del martes al miércoles, los casos nuevos de COVID pasaron de 585 mil. Sin embargo, opinó que sí se necesita el regreso presencial y que incluso ayudaría a tener un menor número de contagios al seguir protocolos muy estrictos. Jalisco debe ser vanguardista en tomar decisiones a tiempo en protección a la ciudadanía. Por lo tanto, la mesa de salud prevista para el viernes 14 se adelantará el lunes 10, dijo en la entrevista posterior al festejo del Día de la Enfermera. Adelantó que para el aniversario de Guadalajara, el 14 de febrero, aplicará el protocolo que consiste en pedir comprobante de vacunación o de prueba PCR negativa para quien quiera correr en el maratón, como sucede en Francia, Inglaterra o los Estados Unidos en encuentros masivos. El alcalde también abordó otros temas, como el de las villas panamericanas, que independientemente de la ilegal y corrupta resolución del magistrado Laurentino Villaseñor, Zapopan no dará la habitabilidad. Ahora hay manifestaciones de apoyo al complejo inmobiliario, por ejemplo, del exmagistrado Luis Antonio Rocha Santos, que es, a decir de Lemus, el asesor legal de la villa panamericana. Y en ese sentido, el alcalde comentó que es importante no darle la habitabilidad y cuestionó qué notario se va a animar a hacer las escrituras en un departamento sin esa aprobación y sin una cuenta catastral, lo cual no se puede. Además, adelantó que en la primera semana de febrero arranca la remodelación en la Plaza Guadalajara, el espacio subterráneo que hoy tiene locales abandonados y con filtraciones de agua. Allí habrá cuatro servicios públicos, trámite de pasaportes, licencia de conducir, oficina del Instituto Nacional Electoral para solicitar las credenciales para votar y una oficina recaudadora para pagar el impuesto predial y el agua. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.